Una escandalosa revelación se ha dado en las últimas horas luego de que el medio contracorriente revelara que la federación de fútbol de honduras utilizó fondos destinados al deporte nacional por el estado para pagar al cuerpo técnico tres meses de salario esto genera muchísima sorpresa puesto que la fenafood esto genera muchísima sorpresa puesto que la fenafood es la institución que más millones recibe desde patrocinios taquillas derechos televisivos y fondos que otorga la fifa a través de la selección nacional debe recordar que a finales del año 2015 el congreso nacional desembolsó durante seis años unos 493 millones de lempiras los cuales debían ser utilizados para promover y fortalecer el deporte a nivel nacional no solamente el fútbol la iniciativa fue gracias a la ex diputada y deportista olímpica ana fortín y que fue aprobado por orden del artículo 220 del presupuesto general de ingresos y egresos de la república en primera instancia la iniciativa inició con el desembolso de 50 millones para las 38 federaciones deportivas inscritas en ese momento a la confederación deportiva autónoma de honduras por su parte fenafood siendo parte de condepa solicitó obtener fondos de este fideicomiso a pesar de que es el ente que recibe muchos millones y que invierte muy poco uno de los desembolsos que causó sorpresa fue en el año 2019 cuando pidieron 5.5 millones para poder llevar a cabo partidos de la liga de naciones en donde visitaron a trinidad y tobago y martinica finaprode solamente autorizó 4.5 millones el dinero fue utilizado para pagos de boletos de legionarios asimismo rentaron un vuelo charter de ida y vuelta hasta martinica por 2.2 millones y también el pago de un hotel de lujo según destapó contracorriente la fenafood utilizó el fideicomiso en el año 2020 para honrar el salario del cuerpo técnico que en ese momento dirigía fabián coito según este medio a coito se le pagaron tres meses de salario del dinero del fideicomiso por un valor mensual de 441 mil empiras un total de un millón 323 mil empiras asimismo un total de 874 mil empiras para sus ayudantes este fideicomiso no tenía el objetivo de pagar salarios de técnicos sino mejorar las bases del deporte nacional en general no solamente el fútbol pero la fenafood fue quien más utilizó estos fondos a pesar de ser quienes más dinero generan la pregunta aquí es que hacen con todos los millones que reciben y los que les otorga la fifa ustedes que creen amigos debería ser investigada la fenafood y todos sus dinosaurios comenten y recuerden suscribirse a mi canal denle like al vídeo y activen la campanita para que siempre estén informados de lo que acontece en el fútbol de la región